Ya Quieres la puerta No Ahí Oh 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 Ya Ay que no avanza Perdón Sí Eso Va a explotar el motor así O cuando lo llego va a explotar Está todo forjado Tú la puedes meter a la lava y salir intacto Oh y ahí la caí un poco ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Uy casi sumaba ahí Show de luces Elce O rotor Rotor de arriba Con requisito Rejo Uh Casi la cago ahí Dale dale Y llega un poquito lejos de ustedes Entonces Siempre estoy algo O sea Para el tandem No me les puedo pegar Siempre estoy algo lejitos O sea No lo controlo Yo todavía bien No Lo que pasa es que Es medio complicado Para mi el tandem Es No Ay Ay Pues me lo comí Sí No hubiera tenido alegrón No hubiera pasado bien No Diría de hacer otra pasada Esta sí es la última Dale Como tienes Sale delante La como Siente Ok La como La como TDA Él Son dos o El Gracias.